En medio de una liquidación mundial de acciones, ante los temores de una desaceleración del crecimiento económico de Estados Unidos, los índices europeos cayeron a un mínimo de casi seis meses al comienzo de la semana del lunes 5 de agosto. Los temores de que Estados Unidos pueda encaminarse hacia una recesión han hecho que los inversores se alejen de los activos de riesgo. Todas las principales bolsas europeas abrieron en números rojos y los analistas temen que una rebaja significativa en Japón seguirá afectándonos y será una carga para los próximos días y semanas. En promedio, los bancos pierden 4,2%, los servicios financieros 3,6% y el sector tecnológico cayó al menos un 5%. La apreciación de la moneda de Japón frente al dólar perjudica a los grandes exportadores nipones al repatriar sus beneficios en el exterior. El Nikkei se derrumbó un 12,40% este lunes, la segunda mayor caída porcentual de su historia. Este descenso ya comenzó a impactar en las bolsas europeas, con índices que caen hasta un 2,9% en el viejo continente. En menor medida, las bolsas de Hong Kong, Shanghai y Jenseng también permanecían en números rojos, con caídas inferiores en general al 3%, pero que han ido agudizándose a lo largo de la jornada. Así, el yuan se revalorizó hoy frente al dólar hasta su nivel más alto en los últimos siete meses, siguiendo la tendencia del yen japonés. Las medidas de endurecimiento monetario anunciadas por el Banco de Japón podrían haber motivado esta apreciación al reducir las diferencias con otras entidades como la Reserva Federal Estadounidense y el Banco Central Europeo. A ello, se sumaron los temores de una desaceleración económica en Estados Unidos tras el decrecimiento del empleo que desataron las especulaciones de un aumento del ritmo del recorte de tipos de interés en el país norteamericano. La tasa de desempleo de Estados Unidos subió dos décimas en julio y se situó en el 4,3%, el dato más alto desde octubre de 2021. Los inversores globales temen que el recorte de tasas de interés que se prevé que aplique la Reserva Federal Estadounidense en septiembre pueda llegar demasiado tarde para aliviar la mala situación del mercado laboral. Las Presillas del Deport Sociales del Deportivo